Bueno, estamos de vuelta ya en la radio, la 88.3 en la provincia de Petorca, www.bhradio.cl para Chile y todo el planeta. Estamos a esta hora con Ignacio Álamo Jordani. ¿Cómo estás, agricultores de toda la vía de la zona aquí de la provincia de Petorca, en Cabildo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarlo nuevamente. Ya ha estado otras veces con nosotros. Bueno, ahora es por HD Televisión también. Pues hemos ido avanzando, Ignacio, en esta radio que usted conoce hace rato ya. ¿Cómo estás? Gusto de saludarlo. Muy bien, pues aquí estamos, Hernán. Te agradezco la invitación y felicitarte por los progresos de la radio y todo lo que has logrado. La cantidad de personas interesantes que has podido entrevistar ha sido bien impresionante. Así que, felicitaciones. Sí, la verdad es que estamos cumpliendo el rol que nos compete, don Ignacio, el tema de poder entregar la mejor información a la gente, prepararla para un montón de cosas, sobre todo en el tema del COVID. Hemos estado trabajando muy fuertemente sobre eso, entregando y conversando con los especialistas, con los médicos, en fin. Y en el tema que se nos viene ahora, el 25 de octubre, el tema del plebiscito también es con los micrófonos abiertos a todas las tendencias políticas, a todas las opiniones, porque creo que tenemos que cumplir ese rol pluralista, abierto. Hemos estado con la gente del centro, de izquierda, de la derecha, porque la gente tiene que recibir la información y ir a votar en conciencia bien informada este 25 de octubre. Un tema muy relevante que se nos viene en octubre. Me imagino que ustedes deben tener su opinión también sobre eso. Y lo otro es el tema hídrico, que bueno, sabemos que nos complica no solamente a la provincia de Petorca, que a veces a uno le da lata que nos estigmaticen, don Ignacio, y esto se está dando, lo hablábamos con Ignacio Celedón el otro día, lo hemos hablado con diferentes personas sobre este tema, y esto es siete regiones que están con escasez hídrica, es un cambio climático que nos ha afectado muchísimo. Quisiera conversar con ustedes de este tema que es relevante, porque han habido soluciones, han habido apoyos de los privados, de ustedes, los privados, del Estado, se está trabajando muy fuertemente en buscar algunas soluciones para la gente que no tiene acceso al agua por un problema que no llueve. Pero quiero llevarlo primero con la situación de las APR, vamos a partir con eso. Sabemos que ustedes han hecho un esfuerzo tremendo, como particular, en ir apoyando a distintas APR en la provincia. Cuéntenos un poquito cómo está la situación, si bien es complicada, pero se ha ido mejorando, don Ignacio. Sí, correcto. Como te comenté de fuera de micrófono, se instaló hace más de un año atrás la mesa hídrica provincial y la mesa hídrica regional. Yo participo en ambas y sobre todo en la provincial, que la dirige Raúl Führer, que es el Ceremi de Obras Públicas. Entonces, de alguna manera ha sido muy productiva, porque ahí confluyen distintas opiniones y fuerzas sociales de la provincia. Por supuesto que están los Ceremi, tanto de agricultura como de obras públicas. Están la gobernadora, están distintas autoridades intermedias de la provincia. Están representados los APR, las comunidades de agua subterránea, y distintos actores sociales en forma voluntaria que han sido destacados. Entonces, en esa instancia, priorizamos, obviamente, cuáles eran las necesidades más importantes de la provincia, partiendo, evidentemente, por el tema del agua potable. Surgieron distintas ideas. El MOP tiene un mecanismo bastante burocrático para solucionar los problemas. Tienen que presentar proyectos, estudios, eso demora, eso es caro. Y dijimos, bueno, vamos el MOP por un lado, y vamos viendo qué recursos podemos sacar por la zona de catástrofe y por el Ministerio del Interior. Y dentro de esos recursos, nosotros propusimos en la mesa... Se nos fue un poquito ahí, pero ahí volvió. Pozos. A ver, para que la gente entienda, dijimos... Aló, ahí sí. Sí, 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 lo estamos escuchando. Se pega un poquito... ¿Cómo me oye ahí? Sí, sí, se escucha bien. Denle nomás. Y se ve bien también. Denle nomás. Sí, lo escuchamos. De repente se va un poquito el audio. Denle nomás, don Ignacio. Lo estamos escuchando súper bien. Ya, te comentaba que dentro de estas priorizaciones nos permitieron a la gente de la zona, distintos departamentos sociales de acá, que pisaran y pudiésemos focalizar el gasto de emergencia. Y dentro de eso, lo que nosotros hemos obtenido siempre, y tú lo ejemplificaron bien en una de las reuniones, de que el recurso agua está en la provincia. Los camiones de aljibes se llenan ahí donde se cae el agua. Entonces, son gastos ridículos o absurdos solucionar con aljibes lo que está en una fuente cercana de la misma localidad. Y entonces dijimos, vamos haciendo las captaciones donde corresponde y déjenos a nosotros poderles decir cómo. Tenemos 40 años de experiencia, muchos de los que estamos ahí, entre 30 y 40 años. Entonces, nos dijeron, ok, y diseñamos la siguiente estrategia para que la gente entienda. A través de dos grandes tuberías que van a estar desde las zonas altas del valle, van a ir a través de lo que es bienes nacionales, eso es por el río, por la orilla del río, enterrada, son matrices de un material que se llama HDP, de alta resistencia y gran volumen. Entonces, va a venir agua, captándose agua en los diferentes sectores del valle. Entonces, a medida que eso, a través de pozos profundos, de 150 metros o más, van a ir inyectando a esta matriz el agua. Se partió el proyecto en Petorca, ya se construyeron los pozos, y teníamos la meta de poder abastecer del orden de 9.000 personas por el lado Petorca. En el lado Cabildo son un poco más, en los distintos APR. Y fue tan exitoso la captación de agua que se obtuvieron más de 50 litros por segundo, para que la gente entienda, 50 litros por segundo puede abastecer a razón de 150 litros día por persona, que es lo que la Organización Mundial de la Salud exige, casi 30.000 personas. Por lo tanto, tres veces lo que requeríamos. Eso nos da una tranquilidad y agua es muy profunda. Entonces, estamos en la fase de estudio de la matriz y que la meta nuestra es tener el operativo este verano, donde todos los APR del sector de Petorca van a estar abastecidos o van a ser subsidiados en la medida de que las propias fuentes no les den el agua por esta matriz. La otra cosa interesante es que esta matriz, al partir muy arriba, en la localidad del Sobrante, en el caso de Petorca, está sobre la cota 700 de altura. Y para que tenga la gente idea, Santa Marta de Longotoma está bajo la cota 100, o sea, llega con 600 metros, entre comillas, de presión. Vamos a tener que quitarle presión a todo esto. No se van a requerir bombas ni nada, solo filtros. Entonces, una idea muy lógica, que además la queremos replicar en el lado Cabildo. Esto se está haciendo con fondos del Ministerio del Interior y no fondos que vienen a través del MOB directamente. Por lo tanto, esto es parte de lo que es gestionar el recurso agua. Sabiendo que el agua está en la provincia, bueno, metamos la inteligencia en la cosa y usemos de esta manera. Entonces, para un poco cerrarte el comentario respecto a la APR, que dicho sea paso, han estado funcionando relativamente bien. También se han ido mejorando las fuentes de captación de agua de las que estaban más débiles. La lluvia aún no se nota, porque como dato le podemos transmitir a las personas que el agua subterránea, a pesar de que ha llovido bastante, toda el agua se la ha chupado la tierra. Y eso es una buena noticia, porque significa que está reponiendo las napas subterráneas. Hasta el día de hoy, lleva prácticamente más de dos meses el río corriendo por el lado Petorca, en el sector Pedernales, Chalaco, hasta el Badén de Alto, que está en Chalaco. Y es impresionante ver cómo se hunden 400, 500 litros por segundo permanente por más de dos meses. Al principio eran cerca de 2.000 el primer mes. Y por el lado de Alicagua, arriba, la misma situación. Entonces, el agua subterránea se transmite a razón de un metro por hora, lo cual, imagínense, son 24 metros al día, para trasladarse kilómetros son meses. En algún minuto, estas napas van a ir, en las zonas medias o bajas del valle, van a ir resurgiendo, y los pozos van a ir mejorando. Pero ese es más o menos como el contexto en que estamos este año. Va a ser un año. Sí, don Ignacio, muy buenas aclaraciones. Y lo otro, que la gente tiene que darse cuenta, llovió en junio unas lluvias espectaculares, que le agradecemos, porque hoy día vemos que ha vuelto a estar ese verde en los cerros. El año pasado no hubo caída de agua, por lo tanto, no hubo pasto. Por eso muchos animalitos se murieron, porque no pudieron alimentarse en forma natural, como se alimentan ellos en primavera, engordan para pasar el verano, en fin. Entonces, hoy día se agradece, pero en julio no tuvimos nada, y hoy día estamos a 24 de agosto, y posiblemente tengamos una lluvia, ojalá mañana o pasado, de unos 10 milímetros, que sería espectacular, para el tema de la mega sequía que tenemos, y que va a reforzar más todavía el pastito, y vamos a seguir rellenando estas napas subterráneas en la que usted estaba hablando. Pero justamente yo lo hice ver, y hemos estado hablando con el Ceremi de Obras Públicas, con el Ceremi de Agricultura, donde tenemos que empezar a empujar grandes proyectos, empezar a hacer mesas potentes, porque aquí no podemos quedarnos solamente en la crítica, o en el decir que todo esto es un robo, y que el saqueo, que sequía y no saqueo, y todas esas barbaridades de tonteras que yo digo, cuando estas personas, que tienen todo el derecho de protestar, vengan aquí y nos digan a nosotros, oye, mira, ¿esta es la solución al tema hídrico? Yo feliz, y los voy a acompañar, y los voy a apoyar, pero hoy día todavía no veo, yo creo que aquí tenemos que gastar más la energía en lo que ustedes están haciendo, en trabajar en pos de las soluciones, usted está también teniendo ahí un apoyo tremendo a la agricultura campesina, ¿qué nos puede contar sobre eso, don Ignacio? Sí, mire, el tema de los APR, entonces, o el agua potable rural, está diseñado en un plan de trabajo que el que acabo de comentar, y que no me cabe duda que va a ser exitoso. El tema de la agricultura campesina, o la agricultura general en la zona, hemos diseñado otro tipo de tratamiento, por lo pronto dar un mensaje a todos los campesinos de la provincia, en el sentido de la especialización de su actividad. Ya sabemos que el recurso hídrico es un recurso escaso, va a costar encontrar nuevas fuentes, nuevas de abastecimiento, que también se está trabajando en el largo plazo, en eso, ya sea en carreteras hídricas o plantas de sanizadora, cosas así que es un trabajo de más largo plazo. Pero en corto plazo, el trabajar en forma muy eficiente las parcelas, es lo que tiene que lograrse. Para eso, hemos estado trabajando con la Comisión Nacional de Riego, también con la D.O.H., la Dirección de Obras Hidráulicas, y donde hemos tenido súper buena acogida respecto a focalizar proyectos para los campesinos. Entonces, ya se le dio el vamos a dos tranques medianos, que uno está localizado en Chincolco, en el lado Petorca, y el otro, que más o menos es Chincolco, aporta soluciones a más de 200 parcelas, y el otro está en la localidad de La Viña, que se llama Tranquil Blanco en La Viña. Entonces, estos tranques medianos, la idea es que puedan tener fuentes de abastecimiento propias con pozos profundos que estén en los momentos de sequía incorporando agua a estos tranques. Primero es limpiarlo, son tranques que existían pero que estaban acolmatados de tierra y tampoco eran plastificados. La idea ahora es plastificarlos, construir los pozos lateralmente a ellos para poderlos mantener abastecidos de agua y que detrás de esas unidades, en el caso del Blanco en La Viña, son 180, 190 parcelas que dependían antiguamente de ese tranque. Y posteriormente a estos vienen los que se llaman los tranques ex-cora o ex-reforma aérea, que también se han ido plastificando en distintas partes y en torno a ello ha ido resurgiendo la agricultura unido a que también todas las parcelas de aquí para adelante tienen que contar con riesgos por goteo o riesgos tecnificados, ya sea por taliza o para cultivo de plantaciones. Pero para que tengan una idea, yo lo he conversado esto con muchos amigos campesinos en distintas localidades y resulta que hoy día en nuestro valle tener una hectárea de palto o una hectárea de cítrico, ya sea limones, en fin, es tan rentable que una familia campesina puede vivir tranquilamente desde una hectárea pero con alta eficiencia y con alta tecnología. Entonces yo creo que la meta es que justamente la gente de Antones tiene parcelas de cinco hectáreas. Primero, ser capaz de habilitar a todo evento y con alta tecnología una de esas hectáreas, ya sea con limones o con palta. Yo les puedo dar datos de que en nuestra provincia tener una hectárea de limones se puede adoptar hasta 100 toneladas, 100.000 kilos por hectárea. Mira. Lo normal es estar entre 80 y 90 pero también con buena tecnología se llega a las 100 toneladas por hectárea. Sobre todo con la variedad eureka que produce el año entero. Bueno, 100 toneladas de limones a promedio de 280 pesos hasta 300 pesos promedio entre lo que se exporta en el invierno y lo que se vende en el verano. Estamos hablando que uno puede llegar entre 25 y 30 millones de ingresos por hectárea. Por lo tanto, una familia que se dedique a producir una hectárea de alta tecnología donde va a ocupar menos de un litro por segundo en términos de recursos de agua puede optar a un ingreso sobre el millón y medio mensual. ¿Te fijas? Solo en eso. Y cuando vienen años entre comillas normales va a tener un sistema de riesgo listo para poner hortalizas a sembrar papas u otros cultivos que es lo que la gente le gusta habitualmente hacer acá por otro en fin. Entonces, el tema de la tecnología es un tema que llegó para quedarse y tiene que entenderse que el recurso de agua tiene que usarse de esa manera. Cuando hemos visto todas las críticas al sector empresarial y todo la gente no sabe la cantidad de tecnología que se ha invertido. La provincia nuestra tiene la más alta tecnología en riesgo y además de manejo hemos aprendido con esta sequía a hacer manejo que nadie imaginaba. Los agrónomos que vienen de otros lugares con sus digamos con sus técnicas se dan cuenta que acá no corren que los propios agricultores acá hemos desarrollado técnicas específicas para nuestro sistema y eso pasa por mantener podados huertos enteros de repente ustedes podrán ver huertos grandes pero todos esos huertos no están en producción uno va rotando podas para poder sobrevivir con determinadas hectáreas en esos campos. Por eso quiero hacerle un punto ahí don Ignacio que es muy muy relevante y que la gente entienda acá ¿cuánto es el porcentaje de corta que se ha hecho? Porque uno viaja de aquí a la Ligua nomás y ve que han arrasado con los paltos los agricultores porque no tienen recursos hídricos aquí la afección que hemos tenido por productos de esta escasez hídrica y esta mega sequía por 10 años no solamente es un problema de agua de beber sino que es un problema de la agricultura en general la pequeña mediana y gran agricultura y además si nos puede tener ese dato en algún minuto más o menos cuánto es el porcentaje o la cantidad de gente que trabaja en las agrícolas porque a veces muchas veces decimos oye eliminemos la agricultura y aseguremos el consumo de agua para las personas y yo conozco familias que llevan 30 años 40 años trabajando en la agricultura que han criado a sus hijos los han mandado a la universidad han trabajado una cantidad familias y familias se han traspasado de una generación a otra a trabajar en la agricultura entonces tenemos por un lado que los pequeños y medianos agricultores han cortado muchísimo en este caso el palto por ejemplo y lo otro qué cantidad más o menos tenemos de gente trabajando en la agricultura acá en la provincia si mira en la provincia a ver yo dividiría dos grandes sectores las zonas medianas altas del valle y las zonas medianas bajas llámese por ejemplo en Cabildo desde Cabildo o incluso los molinos hacia La Ligua es el sector más afectado lejos es donde menos agua hemos logrado captar incluso en forma de pozo bien profundo yo diría que en esa zona más o menos se ha perdido un 70% de todos los huertos productivos hay familias que en un minuto que conozco que tenían 200 hectáreas y hoy día tienen 30 en términos de en esa zona digamos muy cercano a Cabildo y así como ese varios respecto a la cantidad de gente es efectivo lo que tú mencionas el poder hacer un cambio de alguna manera de progreso de la familia siempre es lento implica generaciones muchas veces de personas trabajando yo creo que si la gente hoy día del mundo campesino ve cómo vivían sus abuelos lo que les tocó a sus papás y lo que ellos trabajaron ya los están empezando a disfrutar o a vivir ellos esos hijos esos nietos hoy día y esos hijos y esos nietos claramente hoy día están educando a sus hijos con que la mayoría acceden a las posibilidades de ser profesionales y que yo veo mucha gente que está volviendo y se compra sitio y construye casa y al preguntarle de dónde vienen y por qué escogen la provincia dicen no pues si yo nací aquí me eduqué me fui a Santiago a otros lugares trabajé y junté mi dinero y hoy día he vuelto porque uno vuelve siempre a la tierra que lo vio nacer entonces yo creo que hemos crecido y progresado mucho claramente esta situación hídrica ha significado un golpe duro a ese sistema de económico o economía que tenía el valle el valle tiene la economía en un porcentaje en torno a un 35-40% del mundo minero y un 55-60% de agrícola nosotros damos trabajo no sé a 200 familias y gracias a Dios esta esta crisis no hemos tenido que despedir a nadie y y le hemos podido mantener sus fuentes laborales a todo en forma normal yo creo que hay otra familia en la zona central del valle hacia abajo que han tenido que despedir a muchas personas porque simplemente no pudieron mantener sus plantaciones y ahí se ha producido un importante cesantía digamos las zonas altas del valle eso no ha ocurrido porque el recurso de agua es más fácil obtenerlo con pero la agricultura es yo diría que más de un 30-40% de toda la provincia estamos hablando sobre 25-30 mil personas viven de esta actividad por lo tanto entre eso el comercio los servicios y la minería completan el cuadro de la economía provincial por lo tanto la gente que dice oiga hay que no puede seguir la agricultura al ritmo que va etcétera bueno está diciendo al mismo tiempo entonces no puede seguir el sistema económico de la provincia yo creo yo creo que si se puede en la medida que se racionalice más y que se tecnifique más lo que ocurrió antes está cambiando nosotros mismos hemos desarrollado el tema de tener menos hectáreas plantadas pero con altísima eficiencia y los rendimientos se obtienen tal como aconsejada que empezaran a nacer la gente la gente que tiene tres hectáreas y las tiene semicortadas o desfoliados los árboles o quemados por falta de 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 irrigación yo les recomiendo que de Fentón partan con una plantación en altísima densidad nueva que ocupen su escasa agua lo ocupen ahí y les va a dar resultados y van a obtener una cosecha buenos calibres producción mucho mayor que mantener estos muertos viejos que ya sufrieron mucho perfecto mira que interesante estamos conversando con don Ignacio Álamo Jordana agricultor de toda la vía acá en la provincia de Petorca sobre esta problemática tremenda que es la escasez hídrica y también lo hemos dicho hemos hecho dos seminarios y en los seminarios trajimos a a expertos que nos explicaran no es cierto me recuerdo en el seminario que hicimos en Petorca trajimos una persona que tenía que ver con un especialista de la universidad mayor que tenía que ver con los temas de de la forestación aquí me dio mucho gusto entrar a la chacrilla hacia adentro y ver esos hermosos hermosos hacía muchísimos años que no estaba por ahí un bosque nativo muy bello ahí y la gente los que hemos vivido toda la vida acá acá sí hemos tenido y tenemos en algunos sectores arrayanes varios árboles autóctonos pero nosotros nunca hemos tenido un bosque nativo como el que existe en la cuesta del melón por ejemplo y eso y lamentablemente desde el año pasado se secó mucho árbol en los cerros lo vemos lo podemos ver ahora que se nota mucho el árbol verde que floreció con esta lluvia y el árbol que lamentablemente se perdió árbol estamos hablando de los árboles naturales entonces entonces la gravedad del tema que tenemos nosotros Ignacio y que lo hemos explicado muchas veces lamentablemente nosotros no tenemos alta cordillera donde acumular nieve ni el valle de Petorca ni el valle de la Ligua dependemos de lo que caiga de arriba entonces si la gente tiene que darse cuenta llovió en junio y estamos muy complicados o sea esa lluvia que fue varios frentes juntitos permitió no cierto de acumular y que creciera el pasto en el cerro pero aún así estamos en una vamos a tener un déficit tremendo si es que no llueve de aquí a estos días que quedan de agosto y septiembre don Ignacio yo creo que deberíamos tener sorpresas respecto a las aguas ahora de fin de mes y septiembre se ha ido desplazando la alta nuevamente que esa alta sobre mil mil treinta mil hasta mil treinta y cinco mil ectopascales ahí es altísimo entonces eso se ha ido desplazando y yo creo que va a permitir que entre el frente entre mañana y el miércoles que va a ayudar mucho a ese pastito que dices tú en los cerros en la cordillera tuvimos una cantidad de nieve interesante sobre los ochenta centímetros en las cordilleras de nuestro valle llovieron sobre trescientos milímetros de acuerdo a las mediciones que tiene ahí la la DGA que la instaló hace poco y eso nos permite decir que vamos a ir teniendo una reposición de agua subterránea relativamente decente a lo largo de la historia de nuestros valles los activos se acordarán a mí me tocó la del sesenta y ocho creo que es la última que traíamos que traemos recuerdos aunque sea muy viejito aquí la gente no se va a acordar de anteriores pero ya en el año mil novecientos tuvimos diez años de sequía y después tuvimos un periodo de mucha lluvia mira en la década fines de los treinta lo mismo después de la década del sesenta que todos pensamos que se va y se secaba que llegó al desierto eran los fines de los setenta los ochenta los noventa que fueron años de altísimo nivel de lluvia entonces estos son ciclos si ustedes ven hoy día Italia está inundado entero Australia tuvo una sequía estructural gigantesca también del orden de diez años pero después se repuso y yo creo que nosotros nos vamos a reponer que van a volver años relativamente buenos aún así aún así considero que tenemos que en estos años que puedan venir normales intentar obtener de una vez por todas las fuentes nuevas de abastecimiento que tanto necesitamos acumulación de agua nosotros sabemos que Chile es uno de los países que produce más agua dulce del mundo estamos entre los top cinco del mundo entonces ridículo que la zona más productiva con los mejores climas de Chile tengamos estos problemas y estamos hablando de cantidades ínfimas de agua que hay que traer del sur de excedente de los ríos sureños que tenemos de aquí hasta Puerto Montt estamos hablando de no sé el 10% o menos y de las aguas que de las aguas que no es que sobren sino que que se puedan captar en el periodo estival de perdón invernal donde cae más agua aún al mar esas son las grandes obras ya sean carreteras hídricas por tierra o por mar el proyecto Acuatacama o carretera hídrica que está impulsando el dirigente Juan Sutil de la CPC hoy día son proyectos un país que tenemos que sí o sí lograrlo y en las zonas y en las zonas más costeras se está evaluando el tema de las desalinizadoras que estamos cada año que pasa se pueden obtener en forma más barata el metro cúbico producido vía desalinización y que también va a aportar a las zonas bajas o a pueblos soluciones sí hay un amigo que fue Ceremi de Obras Públicas que está pronto a presentar un proyecto a la mesa hídrica del congreso y una vez que la presenta ahí dijo que la iba a compartir con nosotros él dice que muchos sobre todo los agricultores van a sorprender lo que él logró bajar los valores de esa planta del sanador me cuesta decir la palabra de sacarle el agua a la sala al agua del mar dice que se van a sorprender que muchos van a decir oye esto de verdad si esto tenía que haberse hecho dice siempre me cuenta ahí por teléfono hablamos siempre con él y él va va a compartir con nosotros ese proyecto una vez que lo presenta a la mesa hay mucha gente que está detrás de don Ignacio trabajando fuertemente para poder lograr alguna solución hacia nuestra zona por eso nosotros es importante que lo sigamos reuniendo nos sigamos armando grupos potentes que vamos a presionar porque lamentablemente la palabra presionar tal vez no es muy fuerte pero ir y hablar con los ministros me acuerdo el año pasado cuando estuvimos con el ministro Alfredo Moreno el ministro de Obras Públicas y se le planteó y esto yo lo he repetido porque es real porque yo estuve ahí y vi el acto de un agricultor que le pasó un documento y le dijo ¿sabe qué ministro? ustedes a mí nosotros nos entregaron el agua en forma gratuita yo no tuve que pagar por ese derecho de agua y yo con esa agua si he ganado dinero sí he ganado dinero pero también he dado trabajo a mucha gente y le sigo dando trabajo a mucha gente entonces yo quiero que usted me cobre por esa agua y eso va a reunir usted 80 millones de dólares y con esos 80 millones de dólares usted vaya en ayuda de la APR en invertirle en APR y se lo pasó el documento al ministro esperamos que en algún minuto ese documento lo lean y lo lleven a hacer una ley pero yo estuve ahí en la oficina del ministro entonces aquí hay muchos agricultores muchos pequeños medianos agricultores que están trabajando en pos de buscar las soluciones de apoyar a la gente que lo está pasando mal porque hay mucha gente que lamentablemente vivió por años por décadas de una noria y esa noria lamentablemente por no llover se quedó colgada como muchos pozos por eso es importante y con esto quiero terminar lo que se hizo en Los Molinos en Los Molinos un particular compró la bomba y se asociaron ahí con la APR de Los Molinos y lograron profundizar el pozo lograron sacar buena cantidad de agua le están entregando buena cantidad de agua a la Villa San José que por ahí hay hay versiones que la Villa San José está viviendo con 30 litros lo que es absolutamente mentira yo tengo mi comadre que vive ahí amigos que viven ahí y a ellos no se les corta el agua entonces a veces a veces a uno le molesta que hay personas que mientan de una situación aquí tenemos una situación crítica claro que la tenemos pero tenemos que ir en pos de buscar las soluciones y han habido soluciones importantes como la que estoy nombrando aquí en la en San José en la APR San José que le provee de agua a a la APR de a la APR de San José y en la cual solamente le cobran que también hay que aclararlo le cobran solamente el consumo eléctrico de las bombas no se cobra el agua a las personas de la vía o sea a la APR la vía de San José tiene que cobrar algo de agua para pagar los costos como en toda la APR pero la APR de 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 los molinos no la está vendiendo el agua ojo con eso yo quería aclarar eso mira mira lo que tú mencionas es absolutamente cierto a nosotros en Petor acá hace formicular que nos pidió el apoyo a diferentes agricultores empresarios de la zona se juntó un fondo y con ese fondo se construyeron pozos profundos en en dos APR de la cabecera del valle de Petorca con mucho éxito tanto el de calle larga como el del valle allá es donde la gente hoy día tiene tiene seguridad de agua total lo mismo se trató de hacer en en el APR que tú mencionas ahí hay un gran dirigente de que tú lo conoces de de los molinos sí y y que él me ha comentado varias veces el problema que tiene con San José San José hay un tema súper politizado lamentablemente la la directora de SRR una persona que sale en todos los reportajes recibe dinero por eso entonces está permanentemente esa zona está fácil solucionar el tema de San José pero partiría si es que la comunidad pone dirigentes de buen nivel allí ese yo creo que se solucionaría en 30 días estaría solucionado el tema total y no esta persona que tranca y tranca y tranca la pelota por un tema de conveniencia política te fijas que ha sido uno de los grandes problemas de la zona el tema del activismo político sacar réditos de esto de sufrimiento de la propia de la propia comunidad la como decíamos al principio el recurso está y están las ganas están los apoyos pero cuando alguien se opone y se pone en forma violente en radio en todas partes la gente ese asunto te fijas ese por el caso particular que tú mencionas yo conozco bien ese caso y creo que que los recursos están para solucionarlo o mejor porque tal como dice agua están recibiendo podrían estar recibiendo mejor y más así es los vecinos están hasta como dicen los chilenos hasta la tusa de esta dirigente digamos sí oigan este don Ignacio quiero agradecerle esta conversación porque nos aclaró muchísimas dudas obviamente quien llegó tarde a esta conversación con don Ignacio Alamo Jordán vamos a subir esta entrevista a nuestra plataforma porque nos entregó interesantes interesantes datos que el 70% de las plantaciones de los molinos hacia la Ligua se ha cortado que un 55 un 60% de los trabajadores trabajan en la agrícola son entre 25 y 30 mil personas es de verdad números muy potentes que eso es lo que hay que cuidar nosotros ¿qué hacemos? tratamos de entregar la mejor información porque aquí no solamente es un tema del hídrico es un tema de que hay que asegurar el agua a las personas claro que hay que asegurar el agua a las personas pero también esa persona si le solucionamos el tema de agua bien y vamos a celebrar pero también tienen que seguir trabajando tienen que seguir comiendo entonces las dos cosas van de la mano así que le quiero agradecer estos minutos que nos ha dado don Ignacio yo quiero para terminar Hernán hacer reflexionar a la gente lo siguiente el año pasado se hablaba que los animales no tenían agua para tomar que se estaban muriendo que todo esto era culpa de las agrícolas siempre se le da un tono así y la gente la gente no es tonta en esto se da cuenta que en un cerro no existe las zonas altas de la cordillera o cualquier cerro importante no están las agrícolas uno si va al Icagua a esos lugares que estamos llenos de vertientes donde no hay un solo árbol etcétera el año pasado no corrían ni las vertientes ni nada cuando no hay reposición de aguas lluvias la agrícola o los campos empiezan bastante más abajo en el valle esto es una zona que se ha ido desertificando y que hemos tenido el problema de falta de pluviometría pero no se puede achacar a las empresas este asunto y por otro lado la buena noticia es que el recurso subterráneo está en los momentos críticos hay que ir y sacarlo de ahí que nos vamos comiendo reservas es efectivo pero también vienen los ciclos mejores de agua tal como este año donde se reponen este año se están reponiendo más de 2000 litros por segundo permanente ya con las lluvias que hay el año pasado llegamos a menos de 700 si ustedes sacan cuenta entonces hay que tener esperanza hay que meter tecnología y sobre todo que que la gente entienda de que el problema humano el recurso para ello está solucionado hay que ahora ir detrás de la agricultura campesina con mucha tecnología y haciendo el switch los dueños de las parcelas tienen que cambiar su manera de pensar aquí hay que ir y el gobierno hoy día está entregando a través de la comisión de riego se pueden construir pozos profundos comunitarios se pueden plastificar tranques comunitarios pueden construir tranques intraprediales en cada parcela para recibir las aguas y lo que yo les digo planten una hectárea pero de lujo si ustedes me preguntan planten palto a dos y medio por dos y medio los que son palteros y tienen clima los que son limoneros planten palto a seis por dos seis por tres y van a obtener estos rendimientos que yo les estoy diciendo y tengan una hectárea pero tremendamente bien trabajada van a trabajar menos van a recibir mucho más y con menos costo me parece muy bien quiero agradecer y algo con esto termino el recurso está aquí el camión se llena aquí en el valle para llevarlo a un kilómetro dos kilómetros más allá y vaciar el agua en una PR el recurso está aquí no se trae ni de San Felipe ni de la China eso es muy importante porque yo me acuerdo hubo un tiempo de que la estaban pasando muy mal la Ligua y la Costa se acuerda cuando todavía no existía la tubería que trajeron de Goncón y se amanecían los camiones aquí al frente en Cabildo al frente donde están las bombas de Val se amanecían llenando tremendos camiones y se llevaban el agua a la Ligua a toda la zona a la costa la llevaban para allá nosotros no tenemos que hacer eso el agua está aquí en el mismo valle si está más profunda claro que está más profunda pero el agua está acá y por eso nosotros tenemos que tratar de que la gente no solamente el Estado de Chile tienen que invertir en infraestructura para que esa agua no la subamos a un camión sino que la llevemos por tubería para las personas que así lo necesitan gracias don Ignacio oye Hernán un recado para la gente cabildo fíjate que me acordaste Sval nos pidió ayuda también a los productores de acá que le ayudáramos con el tema cabildo te acuerdas del año pasado así lo hicimos y le lo estuvimos asesorando donde hacer sus captación etcétera y a cabildo lo tuvimos 100% en un trío de agua con cero aljibe por varios meses ¿saben lo que ocurrió en cabildo? llevo un llamado para la gente de cabildo fíjate que cabildo en ese minuto recibía un promedio de 140 150 litros por persona resulta que cuando Sval soluciona el tema compra un campo en la zona de Los Ángeles puede perforar nuevos pozos en esa localidad o en ese acuífero y aumentar sus condiciones de agua para cabildo conversando con la gente Sval dice que cabildo llegó a gastar 236 litros per cápita para que sepan eso los países europeos están llegando del orden 20 o sea tuvimos casi el doble de un país desarrollado en Europa y había mucha gente que sale a lavar auto a la calle que riega vereda y cosas por el estilo de hecho a mí me tocó hablar con una señora de edad que le dije ¿por qué está regando la vereda? entonces me comentó mire el polvo se me acumula y me entra mucho polvo al living de mi casa porque estaba pegado a la calle pero cosas de esas yo también llamo a la gente a que haya una autocrítica a cuidar el agua estamos cabildo hoy día es uno de los pueblos que recibe más agua per cápita que los países europeos ¿ya? entonces también tenemos que hacer un llamado a eso y preocuparnos perfecto perfecto don Ignacio gracias me espera un segundo nos vamos a ir a la pausa estuvimos con don Ignacio Álamo Jordán aquí en H Radio en todas nuestras plataformas nos vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes aquí en la radio y ya regresamos